Vamos a recibir a Tessy Valenzuela. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, ¿cómo están? Oye, mi amor, yo te vi que te fuiste de vacaciones a un paraíso, que estaba hermoso. Quiero saber dónde fue ese lugar, porque después de todo lo de Eliazar, te vimos allá, pero mucho tiempo, y también con un muñecazo. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¡Vamos! Bueno, con el que era mi coach, que fue después de mi novio, que él vive en Bali, de hecho él me llevó para allá, a hacer unas terapias, hacer hipnosis y así, y pues estuve tres meses fuera, como quien dice, curándome, y pues ya volví, tuve la oportunidad de estar en Telemundo, y pues ya era hora de volver. Así que ya, ya estoy con todo para trabajar de nuevo. Muy, pero ya no estoy con él. ¿Ya no estás con él? Ah, pero bueno, nos vas a repasar luego dónde es el lugar, porque yo ahí me quiero ir de vacaciones, comadre, es un paraíso. A ver, mi amor, estuviste feliz en esa casa de los famosos, este, te nominaron, es difícil que en el principio de un programa la gente pueda conocer tu personalidad, caíste en nominación y con dos hombres, por lo general las mujeres somos las que somos más entusiastas en ver los programas, en votar. Yo siento como que ahí no te favoreció que fuera el principio y pues saliste de la casa. No, y encima te diré que la nominación, la primera, fue al, habíamos entrado y no habían pasado dos días, creo, de haber llegado. Entonces, yo no me tomo esto como algo personal, porque sé que los que me nominaron ni me conocían, ni tenían un motivo, como ahora que ya se están armando las peleas de verdad. Y pues nada, me tocó contra un chico que de verdad tiene como 13 millones de seguidores en una plataforma de gamers. Entonces, estaba difícil ganarle por votaciones, pero pues ya por algo será. Igual es como buena la experiencia, lo hicimos ahí dentro de la casa. Me quedé con ganas de seguir. Tefi, ponte tu cara y no muevas el teléfono porque nos mareamos hermosa. Sí, que está medio rara, ¿no? Ahora, en la hoguera de las vanidades de Suelta el Ego, ese programa donde quisieron hacer un análisis de tu participación, un hombre que lee el rosario y que se la pasa en las catedrales y en las iglesias rezando como un fariseo, el señor Lucho Borrego, del cual muy amigo Ninel Conde, ahora vamos a hablar de eso, dijo una barbaridad, una barbaridad que la televisión de NBC, Comcast, Telemundo, es gravísimo. Vamos a escucharlo, por favor. El hecho de haber, digamos, tenido esta disputa tan mediática que haber mandado a la cárcel a un joven actor mexicano, tu expareja, con las razones que tengas, ¿no crees que eso tuvo que ver con la votación del público en contra tuya? ¿Todavía crees que él es una víctima y que yo lo mandé a la cárcel, o crees que él pagó por sus errores? No, creo que primero que tú eres una víctima, pero tú tampoco lo eres. Hay una situación entre ustedes. Que yo no lo soy. O sea, primero dice show mediático, como que todo esto fue un show mediático, no fueron golpes ni nada de eso. No, y es que lo peor que sigue, ni siquiera fue solo eso. Después salía el siguiente, siguió dando un live en sus redes, pero hablando y despotricando contra mí. Y esto yo siento como que ya, o sea, eso no es de ahora. Siempre lo estuvo defendiendo, siempre estuvo poniendo en tela de juicio. Ni aunque la corte diga una cosa, ni aunque hayan pruebas ni nada, él sigue y defiende y defiende y defiende. Y ya me parece el colmo, ¿no? Bueno, aquí dijo algo muy grave, Tefi, que no eres una víctima, cuando tu caso, nada más para recordarle al público que apenas lo está viendo, estaban todos los elementos para acusar a esta persona, dinos de qué, porque había video, había testigos. No, aparte, el juez se vinculó el caso por violencia familiar, víctima de violencia familiar. Yo sí, legalmente soy víctima de violencia familiar. Él no puede decir que yo no soy víctima. Para que yo no me victimizo, que no ando llorando por todos lados, que sigo con mi vida, eso no quiere decir que no haya sido víctima de él. Pero él está libre gracias a vos, porque él podría estar en la cárcel. No, no, en realidad no, gracias a mí. Fue apuérdate que se vendió el juez. Pero ella lo perdonó. Yo nunca lo perdoné. No, no, no. De mi mano nunca salió un perdón. Pero hay como, porque está libre. Hay que dejar algo bien claro. Esto pudo haber sido un intento de privarte de tu vida. Aquí la situación es que había todos los elementos, que es muy difícil que en un caso, cuando una mujer es maltratada, se tenga video, porque te golpeó, te dejó desnuda. Estaban testigos que eran los vecinos. Estaban todo lo que te hizo físicamente. El colegista estaba todo, totalmente todo. Y hay que recordar que tus propios abogados se vendieron, porque cuando estabas en, por eso te digo que nunca lo perdonó, cuando estabas ante las autoridades. Fue muy claro que no lo vincularon con el delito que tenía que hacer. Lo vincularon con un delito menor, así que no paga más de cinco años. Bueno, está en Televisa, imagínate que podemos esperar. Claro, entonces ya aclaramos. Y bueno, ya fue algo fuera de mis manos. Yo hice todo lo que pude, estuve ahí, fui a todos los juicios, los llamados. Pero también ya hice, me hizo algo muy raro. Pero bueno, el pago estuvo en cinco meses ahí metido y aceptó su culpabilidad. Aceptó que los hechos fueron tal como yo los declaré. Pero me parece grave que un periodista va a venir a decir algo así cuando él mismo ya aceptó su culpabilidad. Pero ¿por qué un periodista de la cadena Telemundo te pone a ti a la altura de alguien que fue juzgado por las autoridades mexicanas? Es gravísimo lo que hace Borrego. Y te dice que no eres víctima. Pero a mí me gustaría, Tefi, tú tienes unos textos donde él... No, es que lo raro, te voy a contar por ver dónde es lo que me parece. Entonces ese día que hicimos el enlace con Suelta la Sopa, cuando él empezó a hablar de estas tonterías, por así decirlo, sus compañeros lo interrumpen y como que tratan de cambiarle. Y Juanma dijo, oye, oye, ella sí fue declarada, así fue, eso pasó. Juanma trata de defender, Aileen también trata de cambiarse al tema porque obviamente veían que él estaba embarrándola. Y bueno, entonces colgamos, al parecer como... No sé si la producción le habría dicho, ya metiste la pata. Y me mandó un mensaje, como riéndose, de jaja, jaja. Qué buena réplica me diste. Si estabas en el set me pegabas, algo así. Pero qué pena, me hubiera gustado que te quedes en la casa de los famosos. Entonces yo entendí, dije, bueno, quizás no es algo personal, quizás, no sé, ya me... Es algo que, pues no sé, que pasara. Le dije, mira, hace tiempo ya tengo ganas de decirte algunas cosas porque no es la primera vez que me ataca. Y pero ya habrá tiempo. Le dije, ya en persona te diré las cosas que pienso decirte. No, me dijo, es con su número todo bien por mi Instagram. Pero lo que me parece una hipocresía es tratar de describirme bien y al día siguiente hacer un live donde me tira más duro todavía. Diciendo que ese es mi modo superandis, que para esto es que busco fama, que son mis cinco minutos. O sea, yo no entiendo cuál es el punto de... Le cortan la transmisión, como que la pasivan en el programa, me escribe algo como en buena onda y luego sigue dándome. Entonces para mí es como que, ¿qué pedo? O sea, no puede ser... O estás en contra mía o estás tratando de estar bien conmigo o qué opinas, no sé. Mira, Tefi, para tu consuelo, Borrego es lo más falso del mundo porque nosotros tenemos aquí... Él se la pasa defendiendo a Ninel Conde en este proceso y nosotros tenemos como 10 mensajes de texto donde él le afirmaría a una persona muy importante ex de la vida de Ninel que Ninel Conde es culpable y que Ninel Conde sí tiene el dinero de Larry. Así que, Ninel, empeza a demandar a tu amigo, si vas a demandar, de soltar la sopa, Borrego. No, pero una persona totalmente no confiable. Pero claro que no es confiable. Pero totalmente, mira, ya que el público de Estados Unidos le haya escuchado decirle a una víctima, porque lo que yo quería dejar bien claro, que hubo aquí interrupciones porque obviamente tenemos que dejar hablar, señores, había todos los elementos para que se juzgara a esta persona todas las pruebas y al final cómo se manejó y todos... Aquí en este programa se presentó en exclusiva las imágenes cómo el juez le dice que se tiene que ir el propio juez y el abogado le dijo, si no aceptas esto, que qué era mi querida Tefi, yo en este momento lo denuncio. No, pues era como que te hagan la solución del juicio. ¿Cómo se llama esto? Ahí se me fue la palabra. Reparación del daño. Pero es como que le dan una sentencia. Una reparación del daño más corta, porque si no te puedes ir a juicio más tiempo, pero él llevaba su pena afuera, porque como el delito no era más de cinco años y él no tenía antecedentes penales, no aplicaba para que lo dejen en prisión de todas maneras. Y esto también fue porque el ministerio no vinculó el caso por intento de asesinato o feminicidio. Lo vincularon como una violencia familiar. Cuando había todos los elementos. Es tan difícil que cuando suceden estas cosas, comadres, podamos decir, es que no tengo testigo. Por lo general, cuando te das un agarrón con una persona y sucede esto, está la pareja sola. Había videos, pruebas, todo. Es más, ¿te acuerdas que el juez...? Había me mordido mi mordida, las huellas... Todo estaba ahí. Imagínense ustedes y que un periodista viendo esto... Este es mi punto, Tefi, que un periodista viendo todas esas pruebas que fueron públicas, tan es así que el juez, aunque se te quitaron todos esos daños en 15 días, lo mantuvo en la cárcel por la presión mediática de los medios, que un periodista como este señor Borrego le diga a una víctima que no eres víctima... Y ahora, recordemos otra cosa, que esta no era la primera vez conmigo. Hay otras cuatro víctimas que denunciaron públicamente, que mostraron incluso fotos, que mostraron conversaciones, mostraron absolutamente todo. Entonces, que venga un señor a decir que esta es una situación entre nosotros, que yo no soy víctima, que es mi modus operandi, que yo me quería colgar de él o cosas así, ¿qué clase de maquiavela tendría que haber sido yo para contratar a cuatro otras chicas que se hagan novias de él también, que les hagan lo mismo, para yo llegar en el 2020 y que me hagan esto también y que también todo salga así? O sea, no creo que cualquier persona con dos dedos de frente nunca diría lo que dice este señor. No, es gravísimo. Es gravísimo para la política y para las pólizas de moralidad que tendría que tener Telemundo a la hora de tener a alguien haciendo un acto de misoginia tan fuerte. Veo que piden disculpas para algunas cosas, pero yo creo que lo que debía pedir disculpas, oye, me equivoqué. Exigimos al señor Lucho Borrego que pida disculpas hoy en Suelta la Sopa por haber tratado así una víctima de lo que usted ya sabe. Porque ese título, lamentablemente, te tiene que quedar de por vida, porque es así, porque la ley así también lo definió. Y lamentablemente, te digo, él lo que quiere es que, y lo sacó Magali ayer, que es un programa de Perú, dice, una víctima vive esto con vergüenza, con decoro, silenciosamente. O sea, como que una tiene que morirse, aplastarse y dejarse morir para que él se diga, bravo, esa es una víctima. No, señores. Yo soy una mujer que sigue trabajando, voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando por mis sueños. Y ese es el ejemplo que yo quiero dar. Si me tiene que criticar él y me de Estados Unidos, no importa. Yo no quiero que nadie piense que porque te pasó esto, ahora tú tienes que dejarse morir. Querida, bueno, muy bien, ya quedó eso aclarado y vamos a otro tema. Ahora que estuviste en casa de los famosos, ¿qué viste? Porque contigo también tuvo conversaciones de Kim Flores, ahora que ya te diste cuenta que el escándalo está fuertísimo acá, porque está dejando a su marido como un cornudo. En realidad, las cosas adentro no se saben así. Yo creo que afuera se vende lo que más vende. Yo creo que Kim siempre habla de su esposo, siempre dice que lo ama, siempre dice que extraña a su familia. Y si se dan ciertas situaciones que se pueden malinterpretar, me encantaría poder entrar y decirle, amiga, hay que tener cuidado porque esto se está viendo de esta manera. Pero pues es bien complicado estar dentro de la casa. O sea, un día ahí es como estar un mes y las tensiones se empiezan a sentir y además yo creo que hay gente que también ya entró con estrategias, sabiendo quién le sirve para figurar y quién no. ¿Quién te dio miedo de la casa? Por ejemplo, Alicia Machado, Gaby España. Sí, Alicia. A mí la verdad que... Gaby me pareció muy tranquila, o sea, nunca se me pese a nadie. Está media dormida. Pero Alicia sí, a mí me dio un poco miedo, que en mi cara me dijo de frente, ay, yo prefiero que tú te vayas. Así que yo, guau, o sea, creo que eso no se hace cuando tienes dos compañeros en sentencia, cuando yo a Barça nunca le he hecho nada y siempre se la pasa hablando mal de todo el mundo. Entonces yo creo que eso no se me hace. Y hasta ahora, todos los días sacan y se está hablando mal de todo el mundo, se está hablando mal de todo el mundo. Y uno no puede ir ahí a pechar veneno, yo creo que uno tiene que ir a hacer amistades, a llevársela bien con todo el mundo, pero pues cada quien su estrategia, ¿no? Claro, bueno, pues muchísimas gracias, Tefi, te mandamos todo nuestro cariño y esperemos ver pronto un proyecto, le paraste a la cantada. Y gracias por mencionarnos. Ya sacamos nueva música. ¿Ah, sí? Gracias por darnos crédito. Ah, sí, vimos que mencionaste, qué linda, mi amor. Y me lo dijiste y que Chisme No Like sacó toda esta investigación. Y volvés con la última música la próxima, ¿ok? Vamos a la música. la próxima la saco ya, tiene un featuring bien bueno. Dale. Así que nos vamos a la música. Tefi, Valenzuela, señores. Gente. Fuerte lo que dijo del señor Borrego y le volvemos a repetir, tenemos 10 mensajes de texto donde Borrego asegura y confirma a un ex de Ninel Conde que Ninel es culpable y que Ninel tiene el dinero de Larry Ramos. Así que Ninel Conde llama a Borrego porque tu ex el más que más te sabe la vida tiene confirmación de Borrego que tú tienes la plata de Larry. Así que llámalo a Borrego hoy, Ninel. Claro. Bueno, ahí como dice la gente lo vi primero en Chisme No Like. ¿Se acuerdan que dijimos hace un mes suelta la sopa no sabía que se iba a ir Vanessa Claudio? Bueno, el posible reemplazo de Vanessa Claudio es Kerly Ruiz. ¿Quién es Kerly Ruiz? Una venezolana que tuvo muchos pedos en la televisión venezolana ya se tuvo que ir pero ¿qué pasa? Se mete de novia con un presidente de un canal ATV ¿En dónde? Allá en B-M-E que está en Miami es como un canal de cable y el tipo la pone de vicepresidenta del canal ¿De reportera a presidente? De reportera pasa a vicepresidenta del canal entonces, claro suelta la sopa la quiere ¿Por qué nunca me has puesto a mí así? Pepe tendría que haber puesto vicepresidenta de Tengo Talento Imagínense o de Lieberman o de Estrella o sea Kerly Ruiz mi amor no puedes hacer chismes si tenés ese pasado que te atormenta ¿Por qué me atormenta? Bueno estaba con el señor el presidente del canal y Telemundo le dice no te podemos confirmar como reemplazo de Vanessa Claudio porque sos vicepresidente de otro canal o renuncias a la vicepresidencia si no no vas a poder estar fija en suelta la sopa o sea que sigue todavía ya empieza con mal pie a ver aquí este uno de los chicos de cabina no voy a decir sus nombres porque son ambos casados pero dijo que en esa cola sí se forma con esta chica porque está muy guapa no está guapa todo lo que quiera pero mamita no voy a decir sus nombres pero Pepe Vázquez o Walter son todos unos babosos bueno vamos bueno tú también Leo yo saqué la foto y vi todas sus fotos está guapa sí está muy guapa bueno nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes